Desde finales de marzo de este año, el Sistema de Cuentas Nacional de El Salvador adoptó una nueva metodología para calcular el Producto Interno Bruto. Con este nuevo cálculo se reveló que el consumo final del país centroamericano alcanzó en 2017 los 24.900 millones de dólares, monto que representó el 100% del Producto Interno Bruto de ese año. El PIB es un indicador que mide la producción de bienes y servicios dentro de un territorio y para el caso salvadoreño llegó a 24.805 millones de dólares al cierre del año pasado. Para el Banco Central de Reserva de El Salvador, el consumo es mayor que la producción por los cambios económicos externos del binomio emigración y remesas. Cifras oficiales estiman que hay 1.3 millones de salvadoreños residiendo fuera del país y estas personas solo en 2017 enviaron a sus familias en El Salvador más de 5.000 millones de dólares. La apertura comercial también influye. El Banco Central de Reserva añade el creciente déficit comercial y a esto se suma el hecho de que El Salvador es importador neto de bienes como derivados del petróleo que no se producen en ese país. El nuevo método denominado Sistema Nacional de Cuentas 2008 permite calcular el PIB desde tres enfoques, la producción, el ingreso y el gasto. Este último donde se encuentran datos como el consumo final analizan que se utilizan los recursos de la economía salvadoreña. El PIB enfocado en el gasto revela que los grandes consumidores del país son los hogares. En 2017 consumieron el 84.5% del PIB, un total de 20.000 millones de dólares. Las importaciones le siguen en relevancia a los hogares al representar en 2017 el 44.9% del PIB, mientras que las exportaciones alcanzaron el 27.84%. La inversión pública y privada representaron el 15.5% del PIB y el gasto del gobierno el 15.81%.